Buenos días a todos, me llamo Shayan Selam, soy un alumno de la clase de terminal de STMG. Voy a presentar la foto 4 de la página 128. Este documento presenta un programa que se llama CheneSal, que permite conectar a los vecinos de un mismo barrio para que puedan establecer relaciones entre ellos. La página Inicio muestra un arreño entre varias personas para conocerse mejor, ya que parecen no conocerse. En un ambiente cálido, se pueden ver decoraciones y algunos puestos disponibles para la gente. En mi opinión, esta parece una fiesta de barrio que fortalecerá los rasos entre ellos.